Quisiera que dijeras vida mía Y también tus labios rojos para amarme otra vez Quisiera que cambiara mi destino y volvieras al camino donde yo te conocí Que recuerdes que jamás nadie te ha amado y tal vez nadie ha llorado como yo lo hice por ti Y ahora sí, ahora sí voy a decirte por última vez pedirte que tú seas para mí Si dices no voy a desangrar mis penas, ya no puedo con mis penas, quisiera mejor morir Las cosas no son como uno quisiera Nadie sabe que le espera cada día por vivir Despierto siempre lleno de ilusiones que después serán canciones y por último sufrir Mas todo pasa y yo me desespero hasta siento que me muero por tenerte junto a mí Pues este amor es más que un sentimiento, es algo de muy adentro que no puedo reprimir Y ahora sí, ahora sí voy a decirte por última vez pedirte que tú seas para mí Si dices no voy a desangrar mis penas, ya no puedo con mis penas, quisiera mejor morir Y ahora sí, ahora sí voy a decirte por última vez pedirte que tú seas para mí Si dices no voy a desangrar mis penas, ya no puedo con mis penas, quisiera mejor morir Si dices no voy a desangrar mis penas, ya no puedo con mis penas, quisiera mejor morir Y ahora sí, ahora sí, ahora sí voy a desangrar mis penas, quisiera mejor morir